Educar es un desafío que compartimos todos. Educación es libertad y oportunidad. Es un futuro mejor. Por ello otorgamos becas a 360 mil estudiantes de educación básica, media superior y superior y así contribuimos y mejoramos el ingreso de más de 200 mil familias. Procuramos a niñas, niños, jóvenes y al poner en sus manos las herramientas para un mejor aprendizaje entregamos paquetes de útiles escolares a casi 730 mil estudiantes en beneficio del ingreso de 405 mil familias. Logramos que 1.200 trabajadores de 10 instituciones de educación pública superior se incorporaran al Instituto Mexicano del Seguro Social. Demanda que desde hace 20 años esperaban sus familias. Invertimos 380 millones de pesos para que más de 630 mil estudiantes de educación básica, media superior recibieran uniformes escolares. Somos la única entidad del país que entrega libros de texto gratuitos, uniformes, útiles, tabletas, aulas virtuales y memorias USB con software y contenidos didácticos a 70 mil estudiantes en planteles descentralizados de educación media superior. Para tener espacios dignos en educación, mejoramos más de 5 mil escuelas con una inversión de 1.109 millones de pesos. Gracias a estas acciones, somos el segundo lugar nacional en cobertura de educación media superior. En Hidalgo, 9 de cada 10 jóvenes cursan bachillerato y de sus egresados, 9 de cada 10 ingresan a la universidad, con lo que nos ubicamos entre las 7 entidades con mayor cobertura en educación superior. Disminuimos el rezago educativo con un resultado superior al promedio de los otros estados. Hoy contamos con la primera generación de egresados de maestría de la universidad digital. Contamos con 44 posgrados, reconocidos dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de Conacyt. La cultura es la esencia de la sociedad. Duplicamos la oferta cultural del Estado y apoyamos a 309 grupos comunitarios para conservar sus costumbres y tradiciones. Llevamos educación artística a 11 mil 800 niños y jóvenes para inspirar sus sueños y alejarlos de las elecciones. Para reactivar la economía cultural, entregamos 858 apoyos directos a creadores, portadores y promotores culturales en 37 municipios. Además, apoyamos a 775 emprendedores con el Programa Hidalgo es Creativo. Hidalgo escala posiciones en la cobertura y calidad de la educación y llevamos la cultura a todos los rincones del Estado para preservar nuestras tradiciones, nuestro arte, nuestra identidad. Frente a los desafíos, ¡crecemos!